... ... ... ... ... La segunda. Un salmo que siempre lo digo cuando hablo. Estoy diciendo ese salmo 19, versículo 14. Mañana eso es lo primero que quiero yo, que cualquier cosa que pueda yo decir. 22 kilómetros de camino que durante las semanas anteriores han venido trabajando toda la maquinaria a través de una empresa y ya el día de hoy pudimos entrar toda esta cantidad de vehículos y de representantes de las instituciones de gobierno para poder estar presente e inaugurar junto con ellos esta apertura del camino. El objetivo no es solo quedarnos con una trocha veranera, sino también tener un camino de todo tiempo. En este día, en este momento, yo quiero, verdad, ante este medio agradecer al gobierno central porque la alcaldía nos está apoyando. Muy importante porque las autoridades de nuestra región se están interesando por las necesidades de nuestra comunidad. Claro que sí, sobre las necesidades que presentan nuestros centros educativos, ya que contamos con 11 centros educativos en esta comunidad y necesitamos pintura, cercos perimetrales.